Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Ahí vieron a personas que son voluntarias, que están limpiando el parque, porque la gente sucia deja basura en los parques, y entonces otra gente tiene que venir a limpiar la basura. Si van a los parques, a cualquier lugar, dejen limpio. Por aquí está un ave que quiero enseñarles, pero si me ve, va a volar. Dejen ver, ¿dónde está? Bueno, está ahí, pero no se ve de acá. Pues estoy caminando en este parque. No sé si pueden ver, llovió temprano. Bueno, este video es parte de una serie de videos que son sobre mi experiencia como periodista aquí en la ciudad de Nueva York. Por ahí donde vieron mi dedo, por ahí está. Creo que se llama garza gris. Es como una garza blanca, pero esta es gris. Bueno, les decía que este video es parte de esa serie de videos que estoy haciendo. Estuve cubriendo la votación para presidenta, para presidente de México, el 2 de junio, el domingo 2 de junio del 2024, aquí en el consulado en la ciudad de Nueva York. Y son varios videos que hice sobre eso. Este video está enfocado en la bandera de Estados Unidos. Déjenme ver. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la bandera de Estados Unidos. Pues bueno, sigan viendo el video y van a entender por qué estoy haciendo este video sobre la bandera de Estados Unidos. Antes de hablar sobre eso, les recuerdo a las personas en Estados Unidos que en noviembre del 2024 se va a votar para presidente, presidenta de Estados Unidos. Y una de las candidatas para presidenta de Estados Unidos es Claudia de la Cruz. Su compañera de campaña es Karina García. Claudia de la Cruz es de origen dominicano, habla español, inglés. Karina García, de origen mexicano, habla inglés, habla español. Sus ideas son muy parecidas a las del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Para las personas mexicanas que apoyan al presidente AMLO, a Claudia en México, pues yo creo que les interesa mucho estas dos candidatas, una para presidenta, otra para vicepresidenta, porque sus ideas son muy parecidas. En la descripción del video les voy a dejar la información. Otra candidata para presidenta es Jill Stein del Partido Verde. El Partido Verde en Estados Unidos es muy diferente al Partido Verde en México. Así es que en la descripción del video también les voy a dejar la información para que ustedes vean que hay diferentes opciones para votar el 2. El 2, bueno, no recuerdo qué fecha es, en noviembre del 2024. También está un señor que se llama Cornel West, que es afroamericano, está como independiente. Y por supuesto ya saben que está el sionista, corrupto, criminal de guerra, genocida, Joe Biden, terrorista, también se podría decir, por todas las atrocidades que ha patrocinado en el mundo. Y también, por supuesto, está el sionista, corrupto, racista, Donald Trump. Aquí en Estados Unidos hay varias opciones. No se tiene que votar por Joe Biden o Donald Trump. Hay más opciones, igual que en México, que la gente no tenía que votar por el PRIAN, que estaba representando Xochitl Galvez. O el Movimiento Ciudadano, que pues eso de Movimiento Ciudadano solo es el nombre. En realidad ni es Movimiento ni es Ciudadano. Y claro, en México la gente eligió a Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa. En la descripción del video les voy a dejar la información de Claudia de la Cruz, Karina García, Jolstein, Cornel West. Bueno, ¿por qué hablar sobre la bandera de Estados Unidos? Yo creo que hay mucha gente que no conoce la historia de la bandera de Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, y por eso orgullosamente llevan esa bandera. Ahora, yo entiendo que la gente de la derecha, pues como apoyan los imperios, pues lleven la bandera de Estados Unidos. O sea, tiene sentido. Pero las personas que se dicen de izquierda y que llevan la bandera de Estados Unidos es una contradicción por lo que significa la bandera de Estados Unidos. Así es que antes de llevar esa bandera, conozcan el significado, conozcan la historia y ya después si quieren llevarla, pues llévenla. Es de su decisión, ¿verdad? Hace años, hace años, vamos a ver si me ven. Bueno, les decía, hace años alguien me dijo que las rayas rojas que la bandera de Estados Unidos tiene debería de representar a las miles y miles de personas indígenas que aquí se les conoce como nativas americanas que fueron asesinadas por los invasores blancos europeos que invadieron estas tierras y mataron a miles y miles de personas nativas americanas. También esas líneas rojas deberían de representar a las miles de personas negras esclavas que la gente blanca tenía, no sólo personas adultas negras esclavas, niños negros esclavos, niñas negras esclavas, que la gente blanca que era dueña de seres humanos, pues no sólo las tenía como esclavas, sino que las golpeaba, las asesinaba. Esas rayas rojas de la bandera de Estados Unidos también debería de representar la sangre de posiblemente millones de personas que han sido asesinadas por los soldados, invasores, asesinos de Estados Unidos que han invadido decenas de países en el mundo. Uno de esos países, México. Recordemos que en 1846 el Partido Demócrata invadió México, específicamente el presidente demócrata, James Knott's Paul, pidió al Congreso de Estados Unidos que declararan la guerra, entre comillas, en realidad fue una invasión a México, con la intención de robar territorio mexicano. Y a los soldados de Estados Unidos que invadieron México, mataron a miles de personas mexicanas. So esas rayas rojas que tiene la bandera de Estados Unidos también debería de representar la sangre mexicana, esa sangre que derramaron los soldados invasores. Entonces, esa invasión fue de 1846 a 1848. Bueno, hablando de la invasión de Estados Unidos a México, el 14 de septiembre de 1847, los soldados invasores de Estados Unidos colocaron la bandera yankee terrorista en el Palacio Nacional donde vive el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que en el palacio estaba la bandera mexicana y los soldados quitaron la bandera mexicana y pusieron la bandera de Estados Unidos. Después, otra vez, en 1914, los Estados Unidos invadieron México, Veracruz. Otra vez, el Partido Demócrata estaba en el poder. Específicamente, el presidente de Estados Unidos era Thomas Wilson. Siempre que los soldados de Estados Unidos invaden países, ¿qué llevan? Pues llevan la bandera de Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos representa el imperialismo, el terrorismo de Estados Unidos. Así es que esas son algunas de las cosas que las rayas rojas de esta bandera deberían de representar. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos no menciona eso. Más adelante les voy a leer lo que el gobierno dice que representa la bandera de Estados Unidos. Otra cosa de esa bandera son las estrellas. Las estrellas, cada estrella que tiene la bandera de Estados Unidos representa un estado. O sea, esa bandera tiene una estrella por Texas que fue robado a México. La bandera de Estados Unidos tiene una estrella por Arizona que fue robado a México. La bandera de Estados Unidos tiene una estrella por California que fue robado a México. La bandera de Estados Unidos tiene una estrella por Hawái que también fue robada a la gente indígena de Hawái. La bandera de Estados Unidos tiene una estrella por el estado de Nueva York donde vivo que fue robado a los pueblos originarios. Esta ciudad donde yo vivo, la ciudad de Nueva York, aquí había personas indígenas Lenape viviendo y estas tierras fueron robadas al pueblo originario Lenape. Y también, obviamente, los invasores europeos mataron a personas indígenas Lenape. Bueno, voy a leerles voy a leerles lo que el gobierno de Estados Unidos dice que representa la bandera de Estados Unidos. Y dice acá a la bandera de Estados Unidos y otros símbolos. Aprendas sobre la bandera de Estados Unidos y otros símbolos patrios. Historia de la bandera de Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos es un símbolo de libertad ante la cual los estadounidenses recitan el juramento de lealtad a Estados Unidos. No entiendo qué más dice ahí. Dice, las 13 francas horizontales de la bandera representan las 13 colonias originales alternando los colores rojo y blanco. Sus 50 estrellas blancas sobre un fondo azul representan los 50 estados. Ahora, ¿qué significa cada color de acuerdo al gobierno de Estados Unidos? El rojo valor y coraje blanco pureza e inocencia. Qué estupidez, ¿verdad? Que esa bandera represente pureza e inocencia. Azul vigilancia, perseverancia y justicia. Una estrella es añadida a la bandera cuando un nuevo estado se incorpora a los Estados Unidos. La bandera fue modificada por última vez el 4 de julio de 1960 cuando Hawái fue incorporado como estado. Aquí dice que Hawái fue incorporado como estado. No, Hawái fue robado a la gente indígena y ustedes pueden buscar en el internet cómo los Estados Unidos robaron Hawái. Aquí cuando dice que la bandera de Estados Unidos es un símbolo de libertad. Bueno, símbolo de libertad para la gente blanca cuando la gente blanca decidió luchar por su independencia la gente negra era esclava y siguió siendo esclava la gente nativa americana que estaba siendo asesinada por los blancos lo siguieron asesinando y le siguieron robando sus tierras. Así es que eso de la libertad pues libertad para quién? eso es lo que aquí pues obviamente no dice que cada vez que roban un territorio y lo incorporan como estado pues esa estrella representa un territorio robado ¿verdad? no lo van a decir por supuesto que no son mucha gente solo lleva la bandera de Estados Unidos a los eventos mexicanos y el 2 de junio el 2 de junio por lo menos vi a una persona mexicana que ya la he visto en otras ocasiones con la bandera de Estados Unidos es una persona que apoya al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es una persona que apoya Claudia Sheinbaum y siempre me ha llamado la atención como periodista pues cubro muchísimos ya casi 25 años he cubierto muchísimos eventos manifestaciones desfiles y siempre me llama la atención cuando veo a gente mexicana o gente latina que se dice de izquierda y llevan la bandera del imperio yanqui terrorista otra vez si fueran gente de la derecha pues yo lo entiendo pero gente que supuestamente es de izquierda pues es contradictorio ustedes se imaginan al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con la bandera de Estados Unidos ondeando la bandera de Estados Unidos yo no miren este lago es un lago artificial no es natural pero como tiene muchísimos años y así como está pues pareciera natural pero es es algo que fue hecho bueno para la gente que que no conoce la historia de la bandera de Estados Unidos pues ahí yo les leí algo y compartí la pues lo que hay gente que piensa no lo que debería de significar esas rayas rojas la sangre de millones de personas que los pues que Estados Unidos este ha matado dentro de lo que se llama Estados Unidos y fuera de Estados Unidos y ahí no hay diferencia entre demócratas y republicanos porque cuando se invade un país los demócratas y republicanos siempre siempre están de acuerdo siempre lo hacen juntos aunque un presidente esté en la Casa Blanca como por ejemplo Barack Obama cuando era presidente invadió Siria y los soldados de Estados Unidos todavía están en Siria y están robando petróleo sirio y cuando Bush George Bush hijo estaba en la Casa Blanca que se invadió Afganistán en el 2001 y Irak en el 2003 igual los demócratas estaban de acuerdo dos de los políticos demócratas que más estuvieron apoyando la invasión a esos países fue Joe Biden que es el presidente de Estados Unidos ahora demócrata del partido demócrata Hillary Clinton otra demócrata del partido demócrata sionista corrupta así es que lo he dicho este el partido demócrata el partido republicano son dos partidos sionistas injerencistas imperialistas y para la gente mexicana aquí en Estados Unidos que dice que está en contra de la corrupción de políticos políticos corruptos partidos corruptos en México es contradictorio que aquí en Estados Unidos voten por políticos demócratas del partido demócrata y políticos republicanos del partido republicano o sea es contradictorio decir que muera la corrupción pero que viva la corrupción en Estados Unidos aquí en la ciudad de Nueva York cuando el que es alcalde ahora un sionista corrupto era este candidato para alcalde vía gente obradorista gente que apoya al presidente AMLO que estaban apoyando a ese político que es del partido demócrata y a mí me llamó la atención porque como pueden hacer manifestaciones diciendo que se termina la corrupción en México que no quieren políticos corruptos en México pero aquí en la ciudad de Nueva York estaban apoyando a este político corrupto en el creo que en octubre del 2000 a 23 el año pasado hizo unas conferencias aquí en la ciudad para decir que iba a ir a México a Ecuador y Colombia para decirle a la gente indocumentada que no viniera a la ciudad de Nueva York es otro Donald Trump hay gente que dice que el alcalde Eddie Adams que es afroamericano este es Donald Trump la diferencia es que Donald Trump es un hombre blanco y Eddie Adams es un hombre negro podría estar en el partido republicano muy bien bueno pues eso es esto es todo en este video que le recuerdo es una serie de videos vean los otros videos de esta serie y también en mi canal pueden ver los videos que hice el 2 de junio del 2024 en el consulado mexicano donde pues se votó por primera vez se pudo votar de manera presencial en el consulado también se pudo votar por correo y por internet esta es la primera vez que se puede votar de esas tres formas en el 2018 solo se podía votar por correo y en el 2012 no se podía votar desde el extranjero así es que bueno gracias por ver este video nos vemos en el siguiente que estén muy bien y que más que más antes de terminar el video pues nada gracias por ver el video nos vemos en el siguiente que estén muy bien gracias